Durante la tarde de ayer en la Municipalidad de Puerto Varas, el director de la Junji Regional, Sergio Uribe, junto al Secretario de Planificación Municipal, SECPLA, Moisés Tepano, anunciaron la construcción de dos nuevos jardines infantiles y sala cuna para los sectores de Población García Moreno y Loma 7. El director de la Junji señaló que la construcción de estos nuevos establecimientos va a incorporar a 104 niños y niñas al sistema educacional. En ocasión, el prisionero de gobierno, además dijo que a través de proyectos presentados por el municipio, se van a realizar mejoras en los jardines infantiles Princesa Licarellén y Arco Iris. Nosotros hicimos un proceso de focalización y de sectoralización en el cual, a través de un proceso de georreferenciación, se llegó a la conclusión de que en el sector de García Moreno y en el sector de las Lomas 7 se van a construir un jardín infantil y sala cuna, lo que equivale a incorporar al sistema a 104 niños y niñas. Hay un proyecto, cierto, de reparación de jardines infantiles, que es el jardín Princesa Licarellén y el jardín Arco Iris. Por su parte, Moisés Tepano, director CEPLA de la Municipalidad, señaló que para la administración del alcalde, Álvaro Berger, es importante contar con dos nuevos establecimientos educacionales para la temprana edad en la comuna. De hecho, estamos muy contentos, es muy importante porque en nuestra ciudad vamos a poder contar con dos jardines, cierto, nuevos, a partir de muy poco tiempo. De hecho, nosotros como Municipalidad ya enviamos la información de los dos terrenos donde se van a emplazar estos jardines, uno en el sector de García Moreno, cierto, y en el otro 7 de Lomas. Así que estamos muy contentos y esperando, cierto, expectantes, que se den los plazos para el desarrollo y, en este caso, la ejecución efectiva de estos dos nuevos jardines. Muy satisfecho porque hemos logrado, una vez más, incluir en lo que es la agenda de la Presidenta Michelle Bachelet, dos jardines infantiles que van a ser incorporados justamente a la comuna de Portoara, bajo la administración de la Junji, y que la verdad que vienen a cubrir dos territorios importantes. El primero, en las Lomas 7, en donde existen 225 familias que claramente se hacen necesarios contar con un jardín infantil para la familia del sector. Y el otro, en García Moreno, un lugar histórico que va a cubrir justamente todo el sector de Corvichica, García Moreno, población de Alessandri, y que permitirá justamente a las mamás, a los padres, trabajadores, poder realizar sus funciones de mejor manera y con mayor tranquilidad, con mayor seguridad, además, por cada uno de sus hijos. Por su parte, la concejala Jimena Vargas dio a conocer su satisfacción por el anuncio realizado por el director regional, Junji, indicando que fue ella, a inicio de este año, quien realizó la petición al alcalde para que se construyeran esos jardines en estos sectores. Sí, de hecho, con el alcalde estuvimos viendo los sectores posibles para hacer el jardín. Y, bueno, Lomas 7 fue uno de los primeros y el otro de la García Moreno, donde actualmente hay una sede, pero no está funcionando la sede hace muchos años. Así que esa fue la propuesta que le hicimos al director de Junji para enviarlo a Santiago.